Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juegos. Saludo a apostadores de Cafeterito, más oportunidades para ganar. Este es el sorteo 61-26 Cafeterito Noche para este martes 12 de abril. Supervisa el sorteo. Delegados de apostar y lotería de Enri Saralda y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. 6, 1, 7. Verifiquemos. 1, 6, 1, 7. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Pijao. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz noche. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!